Este video no es patrocinado, los productos de los que voy a hablar me fueron enviados para reseñarlos y no hay ningún compromiso de mi parte con su creador. Robo es un pintor de miniaturas y creador de contenidos mexicano que recientemente lanzó al mercado del hobby un nuevo producto, sus pinceles sintéticos. Desde que hizo el anuncio en redes me llamaron mucho la atención porque, pues, vamos, alguien que se dedica a pintar miniaturas yo creo que tiene bastante medidas las necesidades que podemos tener. Así que me resultó una idea muy interesante y, para mi sorpresa, poco tiempo después me envió este set para conocernos, lo cual pues le estoy muy agradecido y entonces ahora pues voy a compartirles mi opinión acerca de este producto. De entrada me encantó el empaque. Tiene un diseño bastante vistoso pero que además puedes utilizarlo para almacenar tus pinceles y transportarlo en caso de ser necesario, lo cual se agradece cuando pintas de viaje. El set incluye cinco pinceles de distintos grosores, el número 2, el 1, el 0, doble 0 y triple 0. Estos cubren un rango muy amplio de las necesidades que tenemos al trabajar nuestras minis. El número 2, por mucho fue mi favorito, trae una muy buena cantidad de cerdas en la punta por lo que absorbe una buena cantidad de pintura cada vez que lo cargas y esto te deja cubrir superficies más amplias sobre todo, ¿no? Sin tener que estar cargando una y otra vez el pincel. Pero además lo interesante es que mantiene muy bien la punta, suficiente como para trabajar detalles medianos por lo menos, sin que tengas que estar cambiando pinceles más pequeños. Los otros tamaños también te permiten adaptarte al trabajo que estés realizando en la pieza, que puede ser detalles medianos, finos, o ya irte a partes muy detalladas como ojos o trabajo a mano alzada, por ejemplo. El hecho de que sean pinceles sintéticos implica que sirven para uso un poco más rudo que el que le doy a los pinceles naturales, por ejemplo colores metálicos, que esos a mí me gusta mucho trabajar con ellos, y que son más agresivos con los pinceles de pelo natural porque traen los pigmentos algunas partículas, las que le dan el brillo y demás, pero bueno, así que me compré otro par de pinceles de estos de robo exclusivamente para usarlos con metálicos, a ver qué tanto me rinden trabajando con este tipo de pinturas, ya que los otros si me los acabo más rápido. Ahora, como les dije, el número dos es con el que más he estado trabajando, ya les di bastante batalla, y hasta el momento me sigue funcionando muy bien, como pudieron ver en el ejemplo. El cuerpo y la longitud que tienen las cerdas es muy bueno para aplicar colores base. Llevo un par de meses trabajando con él y me sigue funcionando bastante bien, aún mantiene la punta, como pueden ver, para trabajar cosas un poco más finas. Cuando en mis transmisiones recibo comentarios o cosas así de personas que van iniciándose en el hobby y me piden que les recomiende pinceles, generalmente les recomiendo que compren sets muy económicos, como los de los pinceles de la parisina, ya que para familiarizarse con el uso de pinceles, pues implica un proceso de prueba y error, y seguramente te vas a cargar más de un pincel durante este aprendizaje. Pero después viene gente que me pregunta o me pide recomendaciones para subirle un poquito de nivel a sus pinceles, sin necesariamente comprarle a pinceles de pelo natural que tienen un costo considerablemente más elevado, así que en estos casos te recomiendo definitivamente que pruebes los pinceles de robo. La relación que tiene el costo del set con la calidad de trabajo que te dan hasta el momento es muy buena, por lo cual son una excelente alternativa. Y además puedes conseguir los pinceles sueltos, yo en lo personal les digo me compré otro del 1 y del 2, porque creo que son con los que más voy a trabajar, así que pues vale mucho la pena si no te compras el set, por lo menos conseguirte estos números para darles un uso constante para trabajar colores bases y cosas así. Busca a robo en sus redes sociales para que él te diga dónde puedes adquirir sus pinceles. Yo los he visto en varias tiendas de hobby aquí en la Ciudad de México, pero también los puedes pedir en línea en caso de que donde tú ibas no haya cerca una tienda de hobby, así que ve y pregúntale a él. Y además síguelo en sus redes, sigue pendiente de sus contenidos, porque he visto que tiene otras cuantas ideas en desarrollo para nosotros los hobbyistas que resultan bastante prometedoras. Muchas gracias robo por haberme hecho llegar tus pinceles, así como por las amables palabras que me dijiste, en verdad te las aprecio. Espero sinceramente que este sea el primero de muchos lanzamientos exitosos que tengas. Si te sirvió este video dale me gusta y compártelo con algún amigo hobbyista que le pueda ser de utilidad y suscríbete al canal para que te enteres de cuando saco nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo. Nos vemos la próxima.